¡Hey chicos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Karin Damiano Zanagas Channel! En el video de hoy les voy a decir que los quiero mucho Y los extrañaba desde mi casa, Nueva de Soacha ¿Saben por qué no estoy mirando bien a la cámara? Es que, es que ahí, mi tablet se dañó Y entonces por eso la tablet donde yo grababa Por eso, entonces por eso Tengo la cámara volteada ahí Me la mandaron a arreglar Pero la tengo que voltear Y no veo muy bien la cámara Entonces por eso chicos Bueno chicos, esto fue todo por hoy Pero no se preocupen Yo ya voy a grabar un video nuevo Un día de esto Que puedo, es que yo como ya entro a estudiar chicos Entonces por eso no puedo ver bien No puedo estudiar videos nuevos ni nada Entonces por eso en el video En el próximo video Entonces voy a hacer un slime fácil Sin borras Y tampoco sin colorantes Y sin nada de eso Con cosas fáciles Y muy buenas Bueno chicos Esto fue todo por hoy Adiós Los quiero mucho Adiós Y no se pierdan este video Y suscríbanse a mi canal Bueno Adiós Adiós Adiós